Pues estamos hoy en un paraje increíble, el Club Deportivo Jarama Arrace, que va a albergar el Comunidad de Madrid Ladies Open y tenemos la oportunidad de charlar con Carlos Fernández grande, que es el gerente de este increíble club, con una historia centenaria. Primero con lo que es el Real Automóvil Club y luego más de medio siglo de historia de lo que es el Club Deportivo. Carlos, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Como bien dices, el RAC es una institución de principio del siglo pasado, de 1903 se constituye el Real Automóvil Club para la ayuda del automóvil. Los primeros coches que empiezan a andar por estos caminos de tierra y que no van tirados por animales. Y el RAC nace en esos años. Y en los años 60, con el boom ya del automóvil y demás, el RAC piensa que por el número de afiliados y de socios que tiene, ya crea este centro de ocio y deporte. Y en 1967 es cuando se inaugura. Bueno, un diseño de Javier Arana, uno de los máximos diseñadores del golf europeo, que además es un diseño que ha tenido ciertas evoluciones, pero ha sabido mantenerse en el tiempo. Sigue siendo competitivo, sigue siendo increíble. Hay que conocerlo muy bien para no perderse por sus recovecos, pero también habéis hecho pequeños cambios para poder modernizarlo, adaptarlo a las circunstancias del golf actual. Sí, como dices, desde el año 67 a hoy ha habido muchas reformas dentro de lo que es el diseño del campo, pero siempre manteniendo esa firma, esa imagen que ha transmitido Javier Arana en todos los campos. Yo creo que nadie se atreve a hacer algo que vaya en contra del origen del campo y de ese diseño, de este maestro español, que hizo muchos campos de golf en esos años 60 y 70. Y la verdad es que estamos muy contentos porque lo que intentamos hacer es mejorar. Si alguien se acuerda del campo del año 67, evidentemente el arbolado que hay hoy es muchísimo mayor, las partes que están sembradas son mucho más grandes y, bueno, ha habido reformas en Grines y en Tis que hacen que la competición actual sea igual que hace 50 años, es decir, que pueda albergar torneos como este del circuito europeo. Y el club ha albergado torneos importantes, pero es verdad que llevaba un tiempo en el que ya tenía ganas de celebrar otro gran torneo. Y en esta ocasión es el Comunidad de Madrid Ladies Open, el primer gran torneo femenino del circuito europeo que se celebra en Madrid desde hace una década y que acoge en esta edición el Club Deportivo Jaramar Race. Sí, así es. El Race ha tenido distintos torneos de profesionales, pero me acuerdo del primero, que era el Larios, que fue en el año 69. Hemos hecho Open de España en el año 92 y el año 93, pero desde hace eso, 30 años casi, no hemos tenido un evento internacional donde vengan a jugar por los mejores jugadores o jugadoras a nivel mundial, no solamente de España, que hemos acogido durante este tiempo, campeonatos a nivel nacional sí hemos cogido, de profesionales, pero a nivel internacional hace, como bien dices, casi 30 años que no teníamos uno. Y luego además ha levantado muchísima expectación, ya no solamente entre los socios que quieren ver cómo contraatacan las jugadoras su campo, el campo que ven todos los días y que disfrutan, pero además da la casualidad de que, eso ocurre pocas veces, que haya muchas socias que estén participando en un torneo del circuito europeo en su propio campo. Así es, tenemos la suerte de tener a tres jugadoras en este torneo, las hermanas Sanz y Carmen Alonso, y además estoy convencido que una de las tres será la campeona, pero es que son socias, son madrileñas, son socias de este club y para nosotros es un orgullo y por eso espero que los socios vengamos a apoyar a nuestras jugadoras, ya no solamente a las del RACE, por supuesto, pero a todas las españolas, que creo que vienen las mejores que están jugando este circuito. Bueno, pues, ¿qué se van a encontrar todos los aficionados que quieran venir al Club Deportivo Jara Marracea a disfrutar de la competición? Pues creo que lo primero se van a encontrar, pues un club que dispone de las instalaciones suficientes para albergar un evento como este, y segundo, se van a encontrar con un campo que está preparado, pues con muchísimo cariño y con muchísima dedicación, y echándole muchas ganas para que se encuentren en el campo en las mejores condiciones. Evidentemente no es el campo que van a jugar estas señoras, estas jugadoras, estas profesionales, el campo que está jugando la Mater todos los fines de semana. Como bien sabes, es un club que da más de 60.000 salidas, con lo cual, mantener los niveles de velocidad en los grines, la altura de corte, no se puede mantener todo el año porque la hierba no lo aguantaría, pero para este torneo, y con todo el cariño del mundo, estamos haciendo todo lo posible para que el campo sea un espectáculo y las jugadoras disfruten. Bueno, y que luego además van a poder, durante un tiempo razonable, van a poder disfrutar luego los socios una vez que haya acabado, con lo cual se van a poder enfrentar también a ellos mismos a las diferencias de exigencia que tiene el recorrido, ¿no? Claro que sí, y sobre todo lo van a notar en los grines, la rapidez que van a estar no es la que el socio está acostumbrado, pero creo que esto es un plus para el socio, es decir, todo lo que se hace en el complejo deportivo se hace con una intención, de que el que lo disfruta es el socio, el socio que viene a usar este club, y creemos que este esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo ellos también al tener el campo cerrado durante las dos semanas de la preparación y del torneo, pues lo agradecerán luego cuando vengan a jugar a su campo y puedan disfrutar y traer a sus amigos y disfrutar de estas instalaciones. Bueno, pues muchas gracias Carlos, y bueno, todos invitados a participar y a disfrutar de este magnífico evento, ya sabes, te entras en madridladiesopen.com y ahí, muy sencillo, te registras, descargas tu entrada y a disfrutar de un magnífico evento. Muchísimas gracias Carlos. Eso espero, que vengáis todos a verlo y podéis ver en directo el mejor golf femenino que existe ahora mismo en Europa. Gracias a todos y aquí os esperamos. Gracias.